Música A ver el niño a comer Música Ya muchachos, tomen rápido Yo no fui Mamá me puso dos Ese no es mi corbiche Tu corbiche se volvió al estado natural Mamá, mira me robó mi corbiche Este muchachito ya me tiene harto A ver, ¿qué es que pasa? ¿Y este verde de dónde salió? Salió de ahí Yo no cogí nada Tiago, ¿y este verde? Ya me lo robó Música, yo no le robé nada ¿Y tú por qué tienes dos corbiches? ¿Y este verde? Es que tú me dices dos ¿Yo? Sí Música 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 Este muchachito se me da envergüenza Yo te voy a traer más a su cumpleaños Música ¿Y qué? Yo bailo mejor Y tú no bailas mejor que yo Yo soy más guapo que tú Y yo bailo mejor Música 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 Si ves y con este baile Las mujeres me siguen Música 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 Música